Música Hola, ¿qué hace? ¿Viendo a Molly o qué hace? Ok, no Disculpenme Después de que subí mi anterior video Me dio una gripa de las mil muertes Sí, estaba más o menos así O creo que aún peor No les recomiendo que estén descansos Tema Y pues, este tema no lo tenía muy planeado Que digan Maldita lengua Ven, estoy enfermo Gracias, garganta Como decía, yo lo tenía planeado Pero lo decí sin sacar ¿Saben por qué? Fue mi cumpleaños ¿Cuánto le calculan? ¿Un año? ¿Un millón de años? No más, güey, casi alcanzas a chavirlo Comentenme aquí abajo Porque de verdad tengo dudas ¿De qué edad me veo? Bueno, ya No te olvides de comentar O si no, te inyectaré Okidoki ¡Nos cumpleaños! Ese día tan especial En la que los pajaritos cantaron De tristeza porque naciste tú ¡Ay, no es cheto! Cuando cumples un año es más Que obvio que no lo recordarás Y para eso existe La foto Tómese un papilla ¡Sonrisa! Y con la cual Tu madre querrá avergonzarte El resto de tu vida Enseñándoselo a tu novia Las madres, lo sé Siempre los cumples Te la pasas bien Hasta que Llega la hora De Hola mañanita Ese momento en el que Te sientes acosado Abusado visualmente Yo lo viví el jueves Yo sé que era sexy Pero ¡Ay! ¡Qué pesados! Digo que gracias al Facebook Se han evitado lanzamientos De plancha de cabeza Llamadas a los paramédicos Y amistades rotas Y es que los recordatorios De cumpleaños Son súper importantes A menos que seas como yo, claro Hace tiempo Mi mejor amiga cumplió año Y me pasó una situación Más o menos así ¡Hoy cumpleaños, Cassandra! ¡Le voy a felicitar! ¡Una mosca! ¿Qué iba a ser? ¡Ay, ya! ¿Qué iba a ser? Y así es como se me olvidó Felicitar a mi mejor amiga De su cumpleaños ¡Ay, no me casas ya! O cuando es tu cumpleaños Llega la hora de los regalos Y te dan algo no muy lindo ¡Ay, tía! Justo lo que quería, ¿eh? ¡Ya lo sé! Y eso lo utilizas Como un re-regalo Y si lo das a otra persona Es su cumpleaños Ok, no Sí, lo sé Soy pésima y cumpleañera Invitada Y mejor amiga Y esto fue todo el video Espero les haya gustado No olviden dar like Y suscribirse Todos los viernes Dejémoslo hasta que sea una constante De subirlo los viernes Quiero mandar saludos a Esperen, aquí traigo mi vlog No se me olvida Ah, no recordaba que sin lentes no veo Yaysa Kirill Bran Carlos Carlanga Y Alberto Betito Un beso para todos ustedes Y abrazos de oso Ah, y ten mucho cuidado Si eres cumpleañero Porque puede pasarte algo Parecido a esto Meagan Meagan, tuve Meagan, tuve Meagan, vent custom Dejémosle ¡Hagétait! Visiosa No, no, no.